Bueno, estamos hablando de la pornografía, de la comunicación erótica Comunicación erótica Y como tú estás viendo en pantalla, estamos viendo Penthouse Ya en el anterior video reseñé la parte histórica de la revista Penthouse Pues mira, yo quiero decirte, es muy lamentable Que desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista ministerial, pastoral Una persona se ve abocada a tener un escándalo A tener un escándalo que pueda comprometer seriamente las bases del cristianismo Pero yo te voy a decir algo La responsabilidad personal está A ver, quien decide, o sea, si a una persona le colocan Le colocan en una mesa En una mesa Una pastilla de anfetamina Y le colocan un vaso Un vaso lleno De... 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 Puede ser, ¿no? De vodka Es la persona que... Es la persona que dice ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Si me lo tomo, pues asumo las consecuencias Si no me lo tomo Si no me lo tomo, pues me levanto Y salgo de... 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 De ese bar Y... Olvídate jamás ¿No? Olvídate jamás O sea, es la responsabilidad personal ¿Sí? La que Dios le coloca al ser humano ¿Tú me aceptas o no me aceptas? ¿Sí? Si me dices no Bueno Hasta aquí Si me dices no En esta oportunidad ¿Y qué es decirle no a Dios? ¿No? Decirle no a Dios es aceptar El proyecto 666 El proyecto Babilonia ¿Sí? Es aceptar Como... Es aceptar Que... Aquellos que se llaman Pecados capitales Hagan parte de tu vida Decirle no a Dios de plano Decirle no a Dios de plano Es... Es... Es contravenir Su palabra ¿No? Y yo te lo puedo decir De la siguiente manera Decirle a Dios de plano Es... Decirle Como una frase Muy fuerte Para... Para el... Para el entorno Eh... Para el entorno De Galicia Hay una frase que es Una frase ¿No? Que se llama Que cuando... Que me cago en ¿No? Eso es algo Inadmisible Me cago en ¿No? O me... O me... O me... O me... O me hago heces en ¿No? Y mira Y yo te estoy diciendo A ti algo ¿No? Y yo alerto ¿Sí? A todo el cuerpo pastoral Y ministerial De América ¿No? De América ¿Sí? Desde Estados Unidos Hasta Tierra del Fuego ¿No? Desde Estados Unidos Desde Canadá A Tierra del Fuego ¿No? Desde Oceanía Hasta Rusia Por favor Proyecto... Proyecto... ¿Qué es esto? ¿No? Te lo voy a reseñar Te lo voy a reseñar ¿Qué es el proyecto 666? Es decirle Mira Es decirle a Dios Es decirle a Dios Eh... Es decirle a Dios Como... ¿No? Como tú Lo acabas ¿Sí? Como tú Lo acabas De... 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 De escuchar ¿No? Es decirle Eh... Dice Eh... Cuando los que no creen en Cristo Ofrecen algo Se lo dan a los demonios Y no a Dios Y yo no quiero que ustedes Tengan nada que ver Con los demonios ¿Mmm? ¿Mmm? Los demonios Pero bueno Tratemos el tema En conjunto De Penthouse Mira Es muy lamentable Que Jimmy Sugar Jimmy Sugar Un... Un... Eh... Uno de los pastores Más... Más... Más preponderantes De sana doctrina De... De la década De los... De la década De los... Mil novecientos ochentas Y noventas Se haya visto En una relación Eh... Marital De adulterio Con una sexoservidora Es muy lamentable Que un... Eh... Que un... Eh... Un reconocido Pastor Un reconocido Eh... Un reconocido Pastor De... 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 De Norteamérica Haya... Haya... Si... Haya... Eh... Tenido Un affair Me parece muy lamentable ¿No? Un holy row ¿No? O sea En vivo En vivo Eh... Eh... Un... No santo ¿No? O sea Como un... Un holy ¿No? Eso a mí me parece Desafortunado Sí Por lo siguiente Unión desigual ¿Qué dicen? No participen En nada De lo que hacen Los que no son Seguidores de Cristo Lo bueno No tiene nada Que ver con lo malo Tampoco pueden Estar juntos La luz Y la oscuridad Ni pueden haber Amistad Entre Cristo Y el diablo El que es Seguidor de Cristo No llama hermano Al que no lo es Nosotros somos El templo De Dios vivo Si Dios está En nosotros No tenemos Nada que ver Con los ídolos Ídolos Dios mismo dijo Viviré con este pueblo Y caminaré con ellos Yo seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Por eso el Señor También dice Apártesen de ellos No toquen nada impuro Y yo los aceptaré Yo seré para ustedes Como un padre Y ustedes serán para mí Como mis hijos Y mis hijas Esto lo afirmó yo El Dios Todopoderoso Queridos hermanos En Cristo Dios nos hizo Esta promesa Por eso para que Dios Nos acepte No debemos hacer el mal Sino mantenernos libres Del pecado Honremos a Dios Y tratemos de ser Santos Como Él Mira Ahí está Ahí está Las consecuencias ¿Sí? Iglesias Que lamentablemente Están siendo Infiltradas Por corporaciones Económicas Religiosas Es decir Mira Si tú has leído El juramento Jesuita ¿No? Tú te podrás Dar cuenta ¿Sí? Voy a decirte algo Una corporación Religiosa ¿Qué es una Corporación Religiosa? Una corporación Religiosa es aquella Que Te vende Un paquete ¿Sí? De Superación Personal Y Echarlas de liderazgo Pero un liderazgo Amañado Para que tú compres Más material De Más material Eh Bien sea ¿No? De nepotismo O bien sea De totalitarismo Como quien dice O sea El líder de la secta De la religión Corporativa ¿Sí? Saca un taller ¿No? Sé El empresario Espiritual Y aumenta Tus ventas ¿No? Pero este O sea El toque de midas ¿No? El que dicen El midas Toch Pero un Una persona Una persona Que tiene El toque de midas ¿Sí? No le hace daño A un menor de edad No le hace daño A una sociedad entera ¿No? Sino que ante la valor O sea ¿Sí? O sea Aquel que ve La El 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 componente Ayuda Ayuda O el componente Influencia Positiva Pero mira Midas ¿Quién le dio A midas A midas Un demonio Le dio el poder De O sea Un dios Un dios Le dio el poder De Convertir Todo en oro Todo en oro Entonces Él Él Tocó A su hija La transformó En oro Él tocó El plato De sopa Y se convirtió Como 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 En un mercurio De De oro ¿No? Él tocó Un pan Y lo mismo Se convirtió En un lingote Él tocó El vaso De vino Y se convirtió En En oro ¿No? En oro Entonces Él estaba Desesperado Él dice Por favor Mi hija O sea Mi Mi familia Ya no me habla Yo no me puedo comer Esta sopa Porque esta sopa Ya me sabe a metal ¿No? Entonces Por favor Quítame ¿No? Quítame El toque De midas ¿Qué? ¿Cuál fue La respuesta De 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 Pues Que Él Que Él Al 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 Inmediatamente Todo lo que Él había Tocado ¿Sí? Se 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 Desvanecería Por 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 Y Él Terminaría Con Con su Vida Él Terminaría Con su Vida ¿Sí? Por El pacto Que había Hecho Imagínate El Toque De Yo quiero Decirte a ti Lo siguiente Y me voy a Enfocar En La Pornografía Eh Aquí Penhouse Hustler ¿No? Hustler Y aquí Viene Algo Que También Tiene Que Ver Con Esto Dice Hustler Es Una Revista Pornográfica Mensual De Estados Unidos Dirigida Al Público Masculino Y Publicada Por Il FP Larry Flynn Publication Su Primer Número Apareció En 1974 Larry Flynn Publication Comercializa También Su Propia Colección De Ropa Accesorios Y Productos Eróticos Y Tiene Tiendas Clubes Hustler Por Diferentes Puntos De Estados Unidos Además De Un Casino Y Hustler TV Quiero Decirte Lo siguiente ¿No? Y Voy Acá Hustler Playboy ¿No? Por Casino Imagínate Mira Hustler Casino Hustler Casino ¿No? Y Mira lo que es El casino Para dirigir A un Pueblo ¿No? Aquí Está ¿No? El mundo De la Televisión Infantil También Ha Ha sido Penetrado Por 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 Bueno Luego Luego Voy a Reseñar ¿No? Voy a Reseñar Mira 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 Lo que es Mira Diana Londoño Lanzó Su Bibliografía Room Service Aquella Persona Que Causó Ese Revuelo En Hotel Caribe En el Hotel Caribe De Cartagena En la Cumbre De las Américas ¿No? Con el Equipo De De El Equipo De Escoltas De Barack Obama Presidente De los Estados Unidos Servicio Secreto ¿No? Mira Mira A donde puede Llegar Una Persona Si Que se Permita Tener Inversiones En este Tipo De Situación ¿No? Room Service ¿No? Playboy Bueno Por aquí Esto Mira Desde el Kama Sutra Hindu Hindi Hasta Este Día Este Día Es La Conexión ¿Sí? Cine Pornográfico Cine Pornográfico Y ahora Voy Cine Pornográfico Ahora Voy A Explicar Algo Del Algoritmo De Google Y Cómo Ustedes Pueden Con Una Herramienta Con Una Herramienta ¿Sí? Con Una Herramienta Poder ¿Sí? Poder Hacer Que Su Navegador Sea Completamente Seguro ¿Sí? Yo Voy a Explicar Un Tutorial Muy Básico ¿No? Para Que Tú Lo Apliques En Tu Navegador Con Una Extensión O Con Un Complemento Que Le Llaman Bueno Dice Cine Pornográfico El Cine Pornográfico También Llamado Cine Porno Es Aquel Que Explicitamente Muestra Genitales Mientras Se Realiza El Acto Sexual Cuyo Propósito Es El De Excitar Al Espectador ¿No? San Fernando Bailen California Los Ángeles Y Hollywood Como También Los Dibujos Gentai En El Próximo Ya Viene Revelación Oficial Internacional El Canal Oficial de la